Yo soy de Bioplástico, que es una empresa que nació en Córdoba, y quiero arrancar con una anécdota. Hace más o menos 30 años, alrededor de 1986, se hizo en Estados Unidos el First National Corn Users Conference, el primer encuentro de valor agregado del maíz. Y en ese encuentro se presentaron dos empresas con un producto novedoso. Una era Colorol, una empresa británica que hacía empapelado para paredes, y una empresa canadiense que se llamaba St. Lawrence Starch, una almidonera, y presentaron un polietileno con una carga de almidón. Y básicamente el objetivo era mostrar un producto con un valor agregado estético, porque el feeling, la sensación de tocar este producto era interesante. Es como que resolvía el aspecto como berreta, plastiquero, que tenía el polietileno solo. Entonces, tenía un atractivo estético y comercial. Bueno, hoy en día no es muy buena idea, no se considera muy buena idea mezclar almidón con polietileno. En primer lugar, porque no pasaría ninguno de los estándares de compostabilidad que definen los bioplásticos como se hablaba en el panel anterior, y que es un tema meridiano. Y después, desde el punto de vista científico, no suma mucho desde el punto de vista ambiental, sino que resta. Pero, pero pasado 30 años, sí se avanzó en bioplásticos. Y les quiero mostrar algunos productos que hoy están en góndola. Ahí vemos soluciones en el mercado en el ámbito de descartables. Vemos cubiertos, film, todo lo que son envases para delhi. Bueno, vemos durables. Arriba a la derecha van a ver un panel de una fotocopiadora. Eso es un equipo Minolta, que está todo inyectado en PLA, que es un bioplástico. Y aquí vemos, en el ámbito del packaging, que es el punto de vista de la ingeniería y diseño de productos, es uno de los desafíos más grandes, porque acá no importa tanto lo que uno vea ahí, sino cómo se protege lo que está adentro. Entonces, bueno, pasados 30 años, hoy las góndolas presentan productos muy interesantes, donde el carbono de esos plásticos proviene mayormente de azúcar y no del petróleo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué aparecen estos productos en góndola? ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué está pidiendo el consumidor? Bueno, lo que unifica, como decía recién, todos esos productos que están en los slides anteriores, tienen esta característica en común, que es, ustedes ven abajo, a la izquierda, una bolsita, de la típica bolsita de nylon que se llama, bolsita de super, bolsa de camiseta, y seis meses antes, o tal vez unas horas antes, esa bolsita era un manojo de pellets, porque, digamos, para los que no son técnicos, el mercado plástico se mueve a través del intercambio de la materia prima en forma de pelotitas, que se llaman pellets, ¿no? Normalmente, en el mundo, esos pellets antes tenían forma de un barril de petróleo, o tal vez gas natural, ¿no? Pero en el mundo de los bioplásticos, esos pellets antes eran un terrón de azúcar, y antes ese terrón de azúcar estaba dentro de una planta, el azúcar esa, y esa planta secuestró el carbono para hacer esa azúcar de la atmósfera, ¿sí? Entonces, volviendo a la bolsa, cuando la bolsa se biodegrade, el carbono va a volver a la atmósfera, y la atmósfera es nuestro reservorio, nuestro almacenamiento para la materia prima de nuestra industria, ¿sí? Entonces, eso es el diferenciador de los bioplásticos, ¿no? Bueno, ¿y por qué el mercado pide estos biomateriales? Bueno, todos esos sellos que ustedes ven ahí son sellos que corresponden a distintos productos y distintos conceptos que tienen que ver con la salud y con el cuidado del medioambiente. Y hay una cosa muy interesante que se descubrió hace unos años desde el punto de vista del análisis del marketing. Los consumidores no son aleatorios, los consumidores tienden a ser coherentes en su comportamiento, y aquel consumidor que compra un auto eléctrico es probable que vaya a comprar alimentos orgánicos antes que fast food, ¿verdad? Y probablemente vaya a hacer ecoturismo antes que irse a Las Vegas. Y, digamos, con respecto a la ropa, tal vez busque algo no orgánico, etcétera. Ni hablar del tema energía. Si tiene una industria, probablemente intente comprar energía limpia, ¿no? Bueno, y esto es un mercado que está creciendo muy fuertemente. Y lo último, digamos, lo que más está demorando en incorporarse a este mercado que se llama LOHAS, Lifestyles of Health and Sustainability, son químicos limpios, químicos sustentables. Y acá, a nivel de mercado, a nivel de la conversación de café, o incluso a nivel de políticas de Estado, acá todavía no ha llegado siquiera el concepto de Green Chem, el concepto de que hay una industria química que resuelva materiales termoplásticos, solventes, adhesivos, catalizadores, etcétera, etcétera, que cumplan con la función que le pedimos y que viene resolviendo la industria química, petroquímica, desde hace décadas, pero que ahora lo haga sin generar el daño ambiental y sin el riesgo de la salud pública que se está volviendo tan presente. Entonces, frente a esto, aparece el consumidor. El consumidor hoy se para frente al mundo y ve esto. Ve una industria que genera esto. Y como consumidor, se siente partícipe de generar esto. Pero hace rato que se le viene diciendo al consumidor que él tiene que empoderarse, que la forma en que usa su billetera puede ser la clave para pasar de esto a esto. Entonces, en ese contexto, es que las empresas responden. ¿Por qué está pasando? En las grandes marcas a nivel mundial de cereales, de snacks, de gaseosas, etcétera, le está costando muchísimo mantener y más aún aumentar su cuota de mercado. Y hay una corrida de grandes marcas de alimentos, por ejemplo, para ir a comprar las empresas, las startups, las empresas nuevas que están facturando menos de 100 millones de dólares, pero que vienen con estos valores de sustentabilidad y de cuidado de la salud pública en sus productos. Porque ese es el sector de empresas que más rápido está creciendo, el de low-hast. Entonces, en este contexto, es súper, súper coherente venir con la propuesta de los bioplásticos. Y European Bioplastics muestra que mientras el mercado mundial de plástico crece al 1 o 2% anual, los bioplásticos vienen en los últimos 5 o 10 años creciendo cerca del 20% anual. Por supuesto que es un mercado aún muy chiquitito, pero a esa tasa se va a volver muy importante en el futuro cercano. Entonces, para eso nació Bioplástico. Desde Bioplástico vemos que hay todos esos productos en góndola que les mostré antes y ninguno está en Argentina. Ahora, vemos que el público acá está muy interesado en estos conceptos y estos productos. Vemos los paneles anteriores, el know-how a nivel técnico y científico que hay y tecnológico, que es llamativo, está a la altura de los centros de investigación de Europa y de Estados Unidos, pero no se están conectando. Entonces, acá en esta gráfica vemos los puntos rojos son materiales plásticos convencionales, el petróleo, y los verdes son distintos tipos de bioplásticos. Vemos que los dos cubren el espectro de propiedades que necesitamos en los materiales. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar de esto, de materiales puros con estas propiedades, a un producto en góndola? Bueno, este es un producto, concretamente, que hoy está en góndola acá en Argentina, que es una yerba de mate orgánica. Y para eso, digamos, nuestra propuesta es pensar en soluciones. Digamos, a la industria no le sirve que le vayamos simplemente con una bolsa de pellets, porque entra en pánico. Digamos, le atrae la idea, pero hay muchas cuestiones que resolver para poder llegar de un material nuevo a un producto en góndola. Hay una empresa líder de productos de limpieza y alimentos, una multinacional, que es muy fuerte en Argentina, que nos dijo, nos encantan los biomateriales, pero tenemos un protocolo de tres años para probar un material nuevo para nuestro packaging. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Entonces, típicamente, nuestra forma de trabajar como empresa es, desde el conocimiento técnico de qué materiales hay, vamos primero a las marcas, a las marcas que tienen productos en góndola que van y son elegidos por los consumidores, porque los consumidores son los que meten presión al mercado para esto, porque hoy la regulación del Estado está ausente, mayormente. Entonces, cuando el consumidor mete presión en la marca, la marca va para atrás a la cadena de proveedores plásticos y le dice, mira, yo quiero migrar de petromateriales a bio. Entonces, nosotros ahí intervenimos, nos acercamos al convertidor y le damos todo nuestro know-how sobre cómo utilizar los biomateriales de los que disponemos, que por suerte son una solución, un reemplazo directo porque la misma máquina produce con petro o con biomateriales. Y además, proveemos equipos de diseño industrial, de ingeniería industrial y también trabajamos muy de cerca con empresas como Green Bondi y la Bioguía que son referentes en comunicación y sustentabilidad porque a la empresa hay que darle a la marca hay que darle una solución, no solamente materia prima. Esa solución tiene que incluir, como les digo, ingeniería de procesamiento del material, ingeniería de diseño y, por supuesto, comunicación. ese conjunto de solución, ese conjunto de acciones es lo que hace a una solución y, bueno, para esto bioplástico, de hecho, ya el año que viene va a empezar a producir bioplásticos acá, producir aleaciones de acuerdos de necesidad del cliente y la tragedia es que hoy estamos trabajando con bioplásticos importados, ¿sí? ¿Viego? ¿Uno? Se acabó. Bioplásticos importados y trabajar con bioplásticos importados acá en Argentina que están hechos de azúcar es como si estuviéramos en Arabia Saudita y yo les dijera a ustedes que nuestra novedad es importar petróleo, ¿sí? Entonces, tenemos mucha ansiedad no solamente por trabajar con estos clientes sino por trabajar muy pronto con insumos locales y nacionales como, por ejemplo, los que desarrolla mi vecino. Muchas gracias. 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 Gracias.